Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En la primera carta de San Juan, encontramos una bella definición. Allí leemos, Dios es amor. Dios Padre nos ama y por eso nos creó. Como dice la Biblia, tú Dios amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo, no lo habrías creado. Dios Hijo nos ama hasta el extremo con un amor que supera cuanto podamos imaginar. Nada ni nadie nos puede desprender de ese amor. El Espíritu de Dios nos ama. Él es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Su presencia nos lleva a producir frutos de amor, de justicia y de paz. En estos días de pandemia necesitamos que el amor de Dios nos llene, nos guíe y se apiade de nosotros. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.